Pum bum bum bum, sinestar en canal M Pum bum bum bum, todo esto es de cine Pum bum bum bum, yo soy Fernando Bastarracha Pum bum bum bum, jueves a las seis y media Pum bum bum bum, quédense con nosotros Pum bum bum bum, esto es sinestar canal M No se se me...